Cuando te escriban las páginas de mi vida Una de ellas llevará un título especial Donde daré gracias a ti, mujer querida Por tantos años que me has dado de tu vida En mis momentos de amargura, tú has sido mi pañuelo En mis momentos de tristeza, mi consuelo Y cuando he triunfado, tú has sido mi bandera Porque he estado conmigo, de todas maneras Eres tú, nunca me has abandonado Eres tú, conmigo siempre has estado Tú, 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 tú eres mi vida Eres tú, que Dios te bendiga Eres tú, tú me has dado la vida La única tú, tú, sólo tú Cuando se escriban las páginas de mi vida Cuando se escriban las páginas de mi vida Eres tú, tú eres mi vida Eres tú, que Dios te bendiga Tú, 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 mujer divina Eres tú, conmigo siempre has estado Eres tú, conmigo siempre has estado Eres tú, nunca me has abandonado Eres tú, 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 tú Tú me has dado la vida Eres tú, que en mis momentos de consuelo Eres tú, tú has sido mi pañuelo Tú, 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 mujer querida Eres tú, de todas maneras Eres tú, tú has sido mi bandera Tú, 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 tú En las manos y en las buenas Eres tú, en las páginas de mi vida Eres tú, en las páginas de mi vida Eres tú, habrá un título especial Tú, 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 tú Muy especial Eres tú, para agradecerte Eres tú, tantos años de tu vida Tú, 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 tú Solo tú Mujer divina, que Dios te bendiga Mujer divina, que Dios te bendiga Y aprovecho la ocasión en este nuevo milenio Para hacer una dedicación muy especial Mujer divina, a todas las buenas esposas del mundo Mujer divina, que Dios te bendiga Mujer divina, que Dios te bendiga Mujer divina, que Dios te bendiga Gracias.